Top 5 formatos de Monster Legends que venden humo. Hola gente, soy el Solar Flare chiquito fuertote, en este video, vamos a ver, 5 eventos de Monster Legends, que se dedican a vender humo. Si no sabes la definición de vender humo, aquí te lo digo. Vender humo, es fingir ser algo, que en realidad no eres. Exageras tus cualidades, con el propósito de impresionar y captar la atención de todo el mundo. Pero, a la hora de la verdad, no eres lo que dijiste ser. Por ejemplo, es como decir que las reliquias de diamante ya no sirven, porque las reliquias obsidianas las superan en todo aspecto. Son la nueva tendencia, y sus efectos son alucinantes. Y por esas razones, todo el mundo debe conseguirlas, cueste lo que cueste, así seas jugador fret o play. Nadie duda, del potencial de las reliquias obsidianas. Pero, las reliquias de diamante todavía tienen para rato. Por tanto, no es una urgencia conseguir las reliquias obsidianas. Como podemos apreciar, uno de los primeros vídeos del canal, fue de 5 monstruos que se cansaron de vendernos humo. Tiempo después, es momento de volver a tocar esa temática, pero esta vez, los protagonistas serán 5 eventos. Monster Legends, está repleto de formatos, donde podemos obtener recompensas variadas. Algunos eventos, desaparecieron. Otros se mantuvieron, y posiblemente Social Point seguirá estrenando más eventos al juego. Para nadie es ajeno, el hecho que existen formatos muy malos. Esos formatos, donde las recompensas o la jugabilística no eran apetecibles. Pero, nadie refiere a los eventos que venden humo. Esos eventos, que se publicitan como grandes oportunidades para obtener recompensas extraordinarias, pero a la hora de la verdad, no son otra cosa que un engaño. De eso, vamos a hablar a continuación. 5 formatos de Monster Legends, que se encargaron de vendernos humo. Cabe decir, que los eventos que ya no existen en el juego, no necesariamente deben ser exceptuados. Dicho esto, comencemos con el vídeo. Número 5. Las carreras de equipo. Uno de los formatos más emblemáticos de Monster Legends, nos da la bienvenida al top. La carrera es un evento cuya duración es de 7 días. El objetivo principal, es el monstruo anfitrión, que usualmente suele ser formidable. Se juega en conjunto, con tus compañeros de equipo. Realizan diversas tareas, para superar nodos, y de esta manera dan vueltas. A más vueltas, la recompensa final mejorará. A ver, quizá haya fruncido el seño de la extrañeza, y no es para menos. De este evento, han surgido poderosos monstruos, que han enamorado, a más de un jugador por sus aptitudes. Entonces, ¿por qué consideramos al formato carrera de equipos, como un evento vende humo? Hay una razón viable para hacerlo. Las veces que he entrado a diversas redes sociales relacionadas a Monster Legends, sucede lo siguiente. Hay un tipo, que juntó muchísimas gemas, y realiza la inocente pregunta. Hola amigos, tengo muchas gemas, ¿en dónde me recomiendan gastarlas? Inmediatamente, todo el mundo le responde. Hey master, gastarlas en la carrera de equipo, las gemas son para las carreras. No hay mejor evento en donde gastar las gemas que en las carreras de equipo. Si las gastas en otro evento, que no sea carrera, estás bien pendejo. Gasta tus gemas en la carrera de equipo. En conclusión, visualizamos a este formato, como una opción infalible, para invertir gemas. Bueno gente, sabemos que no siempre es así. Si bien este evento nos ha ofrecido seres excepcionales, también nos ha dado, monstruos normalitos, malardos, incluso monstruos donde incluso ni valía la pena participar en la carrera de equipos. Si has visto este video, los 5 peores monstruos de carrera de clanes, sabrás a quienes me refiero. Si no lo has visto, lo lamento, pero te spoileo, que Katsuko es el monstruo representante, de todo lo malo que ha brindado este evento. Los clanes cuyos integrantes invierten grandes raciones de gemas, para dar más de 40 vueltas, seguramente habrán sufrido las consecuencias del marketing de este evento. Que bonito es invertir, en monstruos que más adelante pueden llegar a ser meta. Pero, si inviertes en monstruos que son mediocres en lo absoluto, entonces queda en la anécdota. Para sintetizar, la carrera de equipos es un evento, donde en efecto, es razonable invertir gemas. Pero siempre y cuando, el monstruo valga la pena. No hay que dejarnos llevar, por el hecho de que en este evento, han aparecido excelentes monstruos. De eso, se aprovecha para hacer marketing, y hacernos creer que todos los monstruos de este formato siempre serán poderosos. Número 4. Colosales míticos por temporada. Los colosales míticos. O sea, era cuestión de cruzar dos monstruos al azar, tentar suerte, y así te saliera algún monstruo deseado. A excepción de los monstruos Warmasters, el colosal era una increíble oportunidad, de conseguir todo tipo de legendarios. Si en el pasado, te habías perdido uno, esto era tu revancha. Incluso, podías adquirir muchas copias de algún legendario en específico, y así subirlo de rango fácilmente. Ese par de razones, hacían del colosal, un evento muy rentable para gastar gemas, y esperado por todo el mundo. Nos ponía frenéticos. Mientras el formato se iba consolidando, Social Point metió la pata. Realizó algunas variantes a este evento. Variantes que no eran necesarias, pero las hizo. Una de ellas, fue la saga de colosales míticos por temporada. En esta versión, los legendarios quedaban fuera. En sus reemplazos, se nos presentaba la oportunidad, de conseguir monstruos míticos originales y cósmicos, de alguna temporada. Por temporada, se acumulaban muchos míticos de esas eras. De esta forma, había una cantidad decente de monstruos, para intentar conseguir. Un punto interesante, era el hecho de que podías obtener a alguno, que en el pasado te fue esquivo. Incluso, si eres jugador freto play, aquí podías adquirir a un mítico de paga. Esos dos factores, endulzaban las expectativas de este tipo de colosal. Sin embargo, las cosas no marcharon de buena manera. Las primeras ediciones, fueron un éxito, ya que se descubrieron muchos cruces. Pero, con el pasar de los colosales míticos por temporada, estos fueron perdiendo fuerza. Los jugadores, frenaron sus intereses en intentar pillar algún cruce. A tal grado, de que, terminado el evento, apenas se hallaban combinaciones. La razón del desinterés, se podría deber, al hecho que los seres míticos que se podían conseguir en sus respectivas ediciones, ya eran obsoletos. Estamos hablando de míticos originales, y míticos cósmicos. Familias, que ya habían pasado de moda, y ya no cuajaban con el meta. Lo peor de todo, es que muchos jugadores, incluyéndome, esperábamos con ilusión, cada uno de los colosales míticos por temporada. Esperanzados, de poder adquirir algún mítico que nos hacía falta, y así coleccionar libros. Por desgracia, este formato ya pasaba desapercibido. Este evento, nos hizo creer, que podíamos obtener monstruos míticos, de una manera tan módica, como lo es un colosal. Número 3. Isla progresiva de reliquia. Un formato que carece de cámaras y flashes, pero vale la pena mencionarlo en este top, es la isla progresiva de equipamiento. Es como jugar una progresiva común y corriente, pero en lugar de un monstruo, la recompensa principal, es una reliquia exclusiva recién estrenada al juego. La reliquia que se obtiene en este formato, es nueva. Por tanto, no se puede crear. Ese detalle, se exprime al máximo, para publicitar el evento. Comencemos a desenmascarar este formato. Para obtener la reliquia, debes superar diversos nodos. El presupuesto para salir victorioso de la isla progresiva de equipamiento, es más de 1600 gemas. Los jugadores que invierten dinero al juego, tal vez puedan darse el gusto de realizar el evento. Pero, si tú no eres de ese tipo de jugadores, de ninguna manera debes intentar obtener la reliquia exclusiva. Ahora, si crees que te estás perdiendo una reliquia super buena, déjame decirte algo. La reliquia que se presenta en la progresiva, es nueva en el juego. Por ende, puede generar morbo, ya que está a la moda, y encima, no la puedes crear. Sin embargo, el hecho que la reliquia sea exclusiva, no quiere decir que el resto de sus semejantes, se vuelvan inservibles. Es muy probable, que no necesites esa reliquia exclusiva. Si la dejas pasar, te darás cuenta, que el no haberla conseguido, no te habrá afectado en nada. No perdiste absolutamente nada. La cerecita al pastel, cuando pase el tiempo, esa reliquia, que en un principio era imposible de crear, ahora estará disponible para crearla. Y para rematar, algunos jugadores obtienen esas reliquias exclusivas, en algún cofre, totalmente gratis. En conclusión, el evento de isla progresiva de equipamiento, es puro marketing. Lo que ofrece, tiempo después, se puede adquirir gratis. Número 2. La Cueva del Tesoro Por el año 2019, Social Point, lanzó un formato al juego. La Cueva del Tesoro El formato, se presentaba a diario. En tu isla principal, en la parte inferior, había una cueva. Una vez que entrabas, te aparecía esta escena. Cuatro puertas. Tres de ellas, contenían recursos. Mientras que la restante, era una trampa. La mecánica, era la siguiente. Debías tentar la buena suerte, y abrir una de las cuatro puertas. Si te topabas con recursos, avanzabas a otra sala de puertas. Si de nuevo, te tocaba recursos al abrir una puerta, llegabas a otra ronda de puertas. Y así progresivamente. No obstante, si tuviste mala suerte, y al aperturar una puerta, te chocabas con rocas, automáticamente perdías el evento. El objetivo de la Cueva del Tesoro, era que el usuario tenga la oportunidad de llevarse recursos, y por qué no, el gran premio del evento. Un monstruo némesis. Al inicio, este formato fue bien recibido. En comparación de otros eventos, la Cueva del Tesoro era un evento disponible todos los días. Además, la forma de cómo jugarlo, era una novedad en Monster Legends. Esos factores, hicieron de este evento, muy simpatizante. Pero solo por un breve periodo de tiempo. La comunidad, se percató, de que este formato era un fraude. Desmentir a la Cueva del Tesoro, es tarea sencilla. Primero, había controversia por una particularidad. Luego de abrir muchas puertas, y haber juntado recursos, si de repente, te topabas con las rocas, perdías todas tus recompensas. La única manera, de reclamarlas, era pagando una cantidad de gemas. Ya de por sí, la cantidad de recursos que ibas acumulando, no era enorme. Por tanto, la molestia por pagar gemas, para retener esa escasa cantidad de recursos, era justificada. Y segundo, era demasiado complejo poder adquirir el gran premio. El némesis a máximo rango, se ubicaba en la tanda de puertas número 90. Si tomamos en cuenta, que para ir avanzando, debíamos intentar entre la buena y mala suerte, entonces la única manera de llegar a las puertas del premio, era con gemas. Debías invertir, al menos, 1300 gemas, para tentar obtener al monstruo némesis. En esa época, no existía la era mítica. La familia némesis, todavía daba caña. Sin embargo, gastar más de 1000 gemas, por un némesis a máximo rango, era una locura. No era una inversión razonable. Evidentemente, la Cueva del Tesoro era una descarada estafa. Como consecuencia, la comunidad no se prestó, a ese juego sucio. Los jugadores, dejaron de visitar el evento, como forma de protesta. Para Social Point, ese formato también fue un fiasco. No les salió, como ellos esperaban. Por ende, tomaron la decisión de suspender el formato, indefinidamente. Este comunicado, es la representación, de que la empresa algún día, quiere volver a intentarlo. Desde mi perspectiva, si el cazarrecompensas pudo reinventarse, entonces Social Point, no debería tener mayores inconvenientes, en hacerle unos ajustes a este formato. A la fecha de este video, el evento Cueva del Tesoro, no ha regresado a Monster Legends. Bien gente, hasta aquí nos hemos ahogado de tanto humo. Hay que darse un último respiro, para recibir el puesto número uno. El evento, que propició grandes cantidades de humo, entre todos nosotros. Número 1. Obsequios por final de era. Esto es arriesgado, por dos razones. No se trata de un evento en sí, ya que no debes de realizar ningún esfuerzo. Además, el formato, no nos vendió humo. Lo que realmente sucedió, fue que la comunidad, generó, y vendió humo, a causa de ese evento. Y ese motivo, es suficiente para mencionar esta clase de formato, nada más, ni nada menos, en la casilla número 1. Todo empezó, en la era mítica cósmica. Cuando dicha era, estaba a punto de terminar, Social Point decidió recompensarnos con obsequios. Estos serían repartidos, en la semana final de la era mítica cósmica. Es aquí, donde la comunidad, se salió de sus casillas. Todo el mundo, sobredimensionó este comunicado, creyendo que Social Point, nos iba a regalar grandes recompensas. Bueno, decir grandes, es ser amable. Lo que la comunidad esperaba, eran recompensas exageradamente satisfactorias. Recompensas que, usando el sentido común, eran imposibles de ser realidad. Aún así, los jugadores se vendieron ese cuento, entre ellos mismos. Al final de la jornada, las recompensas que, muy bondadosamente, nos brindó Social Point, no se salieron de contexto. Pequeños obsequios, divididos entre recursos, gemas, y células monstruosas. De manera irreverente, la comunidad le reclamó a Social Point, sobre los regalos. La razón, no era lo que esperaban. Pero mejor escuchemos la declaración de uno de ellos. Oye, Social Point, ¿qué clase de regalos son estos? Yo quería un cósmico Petowin, mil gemas, que me regalaras varios monstruos poderosos ranqueados. ¿Qué esperas que haga con 25 de amba mítico, no jodas Social Troll, por eso ya nadie quiere jugar este juego? Social Point, nunca se caracterizó, por otorgar grandes recompensas. Siguiendo eso, no sé de dónde sacó la comunidad, de que esta vez, iba a dar ese tipo de recompensas. Por otro lado, el sentido común siempre debe estar presente. Era evidente, que Social Point no nos iba a regalar monstruos poderosos, ni exorbitantes cantidades de recursos. Y otra cosa. Un día después, del último regalo, habría un evento de cruce especial. Allí, estarían disponibles, todos los monstruos míticos cósmicos, para ser obtenidos. Si ese evento fue un fracaso, eso es harina de otro costal. Ahora lo siguiente. Si se realizaba un análisis en frío, uno mismo podía pronosticar, que Social Point, no iba a regalar monstruos cósmicos, en los obsequios por fin de era. Aquí la razón. Si después de todos los regalos, iba a haber, un formato de cruce, para conseguir monstruos míticos cósmicos, entonces, era predecible y entendible, que Social Point no iba a incluir un cósmico en los regalos. Porque, no te iba a obsequiar, algo que, días después, podías adquirir en un evento de cruce. Para variar, en el epílogo de la era corrupta, se repitió el mismo formato. Aunque sin mayor magnitud, parte de la comunidad se quejó de los regalos que ofreció Social Point. Entre ellos, 10 células del Horne Botus. Comenzando esta posición, dije que esto era arriesgado. Siguiendo el título del video, en esta ocasión, el evento no fue el que nos vendió humo. En realidad, entre nosotros como comunidad, nos repartimos humo, a causa de un aviso de un formato. Malinterpretamos, fuimos sensacionalistas, y eso nos llevó, sin querer queriendo, a vendernos humo. Ojalá y algún día, como comunidad que somos, aprendamos que, cuando Social Point nos dé la mano, no hay que agarrarle el codo. Bien gente, el top ya finalizó. Terminamos asfixiados de tanto humo. Hemos comprobado, que los eventos que hay en Monster Legends, pueden aparentar algo que no son. Siempre hay que estar alertas, para no dejarnos engañar, con publicidades falsas y marketing exagerado. También, como comunidad, debemos evitar el sensacionalismo. De esta manera, dejaremos de vender humo. Si no quieres tragarte el humo, contenedor y cuchillo y servilleta al cuello, entonces usa el sentido común. Eso ha sido todo gente, si te gustó el video, dale pulgar arriba. Soy el Solar Flare chiquito fuertote, y nos estamos viendo en un próximo video. Adiós.